En cumplimiento de las instrucciones del presidente Daniel Ortega y la compañera vicepresidenta Rosario Murillo, este lunes inició la primera distribución de la Merienda Escolar 2017. Este primer envío de la Merienda Escolar del Programa Integral de Nutrición Escolar 2017 consiste en llevar alimentos para los primeros 60 días del calendario escolar, con la entrega de 208.558 quintales de diferentes alimentos. Estos alimentos son entregados a más de un millón de niños y niñas de las escuelas públicas de preescolar, primaria, así como la primaria a distancia en el campo y secundaria a distancia en el campo y la formación en las escuelas normales donde se preparan los docentes del país. Para que ningún niño o niña se quede sin estudiar, este lunes se reinició el proceso de matrícula para el año lectivo 2017. Así lo informó Salvador Banegas, asesor presidencial en temas educativos. Hoy se renueva la matrícula tal como lo ha anunciado la vicepresidenta de la República del 16 al 30. Ahí estamos llamando a todas las familias que todavía por alguna razón no han matriculado a sus niños que asistan. Están los comités de matrícula esperándolos con agilidad, con mucho cariño y estaremos haciendo visitas también, visitas a las casas de las familias que todavía no han matriculado, que estamos detectando que el año pasado estudiaron y todavía no aparecen matriculados, pues para motivar a que es responsabilidad de todos, de la familia, de la escuela, protagonizar la calidad educativa, que los niños estén en las aulas de clase, creciendo en conocimiento y en rutas de prosperar. La mejor herencia de un país y de un padre es la educación y cuando hay educación el país avanza. Cuando no hay, todo mundo está quieto. Entonces, por eso es que yo sé la importancia de lo que es la educación y precisamente por eso ando buscando matrícula para mi hijo. Tantas actividades que el gobierno está experimentando para apoyar al alumno, al padre, al maestro y aún así hay personas que no están acatando, no están haciendo caso, pero se les está haciendo conciencia, pues de que la educación es el avance de superar en nuestro país. Los requisitos para hacer efectiva la matrícula son nota original y copia, hoja de traslado si viene de otro colegio, partida de nacimiento o copia de cédula, fotocopia de cédula del tutor, un folder tamaño carta, tarjeta de vacuna para preescolar o primaria. El presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, en base a las facultades que le confiere la Constitución Política de Nicaragua, orientó a publicar este lunes 16 de enero en la Gaceta Diario Oficial los nombramientos del gabinete del gobierno sandinista. En el acuerdo presidencial número 01-2017, el mandatario nicaragüense da a conocer los nombres de los ministros, viceministros y secretarios de ministerios de Estado, ministros, delegados, de la República, presidentes, vicepresidentes, directores, subdirectores, codirectores y gerente general de entes autónomos y descentralizados, secretarios, asesores y delegados presidenciales. En la descripción de este video puede encontrar un enlace para ver la publicación de la Gaceta en su versión digital. Representantes de 14 empresas conforman la Misión Cafetalera de Taiwán que visita Nicaragua para evaluar y seleccionar los mejores cafés especiales producidos en nuestras montañas. Nicaragua en los últimos años ha dado un salto cualitativo y cuantitativo de sus exportaciones de café hacia Taiwán. En el 2012 se exportaron 192.22 toneladas, mientras el año pasado fue de 2.250 toneladas, lo que representa un total de 7.62 millones de dólares. De acuerdo a Carlos Bendaña de Asen y la presidenta de la Oficina Comercial de Taiwán para Centroamérica, Ingrid Sheen, este 2017 las exportaciones de café especiales pueden llegar a los 10 millones de dólares y más de 2.500 toneladas. Autoridades del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA, realizaron un recorrido en las nuevas instalaciones del moderno edificio que este año estrenará esa institución, que es fundamental para el desarrollo agrícola y pecuario en el país. María José Corea, directora del INTA, detalló que para construir el nuevo edificio se invirtieron 128.5 millones de córdobas que fueron financiados por un préstamo del BID. Las nuevas instalaciones tienen la capacidad de albergar a 160 trabajadores del área administrativa y técnica. Además, cuenta con un auditorio para atender a 200 personas, cinco salas de reuniones, comedor y centro de documentación con 2.000 títulos físicos y digitales. Miembros del Cuerpo Unificado de Bomberos, encabezados por el comandante Ramón Landeros de la Dirección General de Bomberos, realizaron esta mañana un recorrido por diversos comedores populares del mercado oriental de Managua para verificar las condiciones y el manejo de los tanques de gas putano, así como para brindar recomendaciones de seguridad a los propietarios de los establecimientos. De acuerdo a Landeros, esta misma actividad se desarrollará a partir de hoy en todos los mercados del país, a través de las delegaciones existentes a nivel departamental. El jefe bomberil hizo conciencia a los dueños de negocios para que protejan sus vidas, la de sus trabajadores y la de sus clientes, conociendo las medidas preventivas y de mitigación de las fugas. Landeros informó que en los primeros 15 días del año ya se han registrado 137 fugas de gas a nivel nacional. La Policía Nacional viene intensificando sus acciones, no dando tregua al narcotráfico, obteniendo resultados positivos al poner en marcha el Plan de Seguridad de las Familias y Comunidades. Solo en el periodo del 9 al 15 de enero de este año, las fuerzas policiales detuvieron a 79 personas y desarticularon 75 expendios de drogas locales, incautando 10 kilos de cocaína y 30 libras de marihuana. En general, producto de este Plan de Seguridad, la policía detuvo a 164 personas, 26 por robo con intimidación, 4 por armas de fuego y 22 con armas cortopunzantes, 4 por tráfico de drogas, 13 abastecedores de droga y 79 expendedores de droga. El jefe policial detalló que además se detuvieron a 42 circulados capturados por delitos relevantes, uno por asesinato, uno por homicidio y 40 por robos con intimidación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!